COMBATE ¡Garcia y Bajo! De mi parte estoy contenta con lo que hemos hecho, con lo que tenemos planeado y espero que les guste montones. Guatemala y Costa Rica esta noche juntos, estamos en Guatemala, vamos a darle con todo, aquí con la chapintica, full naranjas al 100. 3, 2, 1, 0. ¡Garcia y Bajo! 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 ¡Qué energía! ¡Garcia y Bajo! todas las que tenían guardados chicos o sea se miraban en pantalla espectaculares el público, que dice el público, está que prendido muy bien, a ver, muy bien felicidades, ya me super sorprendieron no saben como se miraban en la pantalla espectaculares, a ver jurado, que difícil la tiene esta noche así es señores que difícil, déjenme decirles que los felicito un show espectacular el que ustedes montaron esta noche empezaron con elementos realmente muy sencillos pero los hicieron bastante grandes la oscuridad, aprovecharon para hacer algo tan grande que cada movimiento que hacían era un espectáculo, desde la caja de luz, hasta los espectáculos que hiciste con el fuego, la verdad muchas felicitaciones un show de primera otro punto, iniciaron muy bien con un espectáculo y mantuvieron el ritmo a lo largo de la presentación y finalizaron con algo espectacular así que, mi calificación es ¡10! ¡El primer 10 de la noche! ¡Para García y Majo! ¡Muy bien! ¡Wow! A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué dice García? En verdad todavía no tengo aire pero, perdón muchas gracias no sabes cuánto nos está costando ¡A ver, Valen! toda esa energía esa vitalidad de veras la pusieron de manifiesto ahí en el escenario de veras una pareja que proyecta que siente que vive y que disfruta el baile ¡Qué chula de belleza! imagino de veras esa práctica ese horario desgastante para ustedes pero de verdad ¡Felicitaciones! ¡Obtuvieron de mi parte! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Eso, chicos! A ver, Charly Ok, bien, chicos me pareció pero muy, muy bien la energía la idea el concepto de coreografiar comienza desde esto desde los utensilios el vestuario nunca cambiaron la actitud del rostro y eso me parece muy correcto cuando alguien coreografía ¿verdad? Este, García muy bien lo del break dance en el piso he visto que lo haces otras veces maravillosamente y esta vez no fue la excepción por supuesto que lo hiciste muy bien Majo yo te he visto bailar en algunos shows nunca te he visto con tanta energía la verdad me encantó realmente que lo manejaran de esa forma mi punteo va a ser el siguiente porque yo creo que ustedes tienen mucho mucho más talento que dar yo los conozco y son unos buenos artistas así que esto es para ustedes 8 10 9 8 muy bien chicos la verdad hasta el momento los más altos chicos con 27 muy bien miren ustedes tienen que meterse a Champín TV y ver como se miraban como menciona el jurado a oscuras o sea 100 puntos vamos a un lado super contenta la verdad que si valió la pena todo el trabajo los dolores de cabeza y contento y gracias al jurado y nada bueno vamos a ver que pasa pero contenta y feliz ok gracias chicos gracias 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 adiós gracias Gracias.